Las empresas de telecomunicaciones hacen un llamado al gobierno para que prorrogue los contratos con las operadoras de telefonía móvil que vencen el 27 de agosto para Claro y en noviembre para Movistar. Señalan que resulta inminente e imprescindible la prórroga para que puedan brindar seguridad en la continuación de los servicios. El 24 de mayo pasado la agencia de regulación y control de telecomunicaciones Arcotel suspendió la renegociación con las telefónicas por 120 días y el proceso no ha avanzado. No hemos tenido como industria una comunicación clara de qué es lo que va a pasar, cuál va a ser este cronograma que se va a aplicar, cuándo se van a retomar los procesos, si ya han avanzado o no han avanzado en poder contar con todos estos insumos que motivaron la suspensión de las mesas de negociación. Por el anterior contrato con Excel, dueña de la marca Claro, pagó 469 millones de dólares, mientras que OTCL con la marca Movistar canceló 240 millones de dólares. Claro tiene 9.2 millones de líneas y Movistar 5.4 millones. Ambas generaron tributos por 55.4 millones de dólares en el 2022. Mientras más ingresos exista o más dinero de flujo exista a la caja del Estado, es una mucho mejor negociación. Hoy la tendencia internacional es muy por el contrario. Cuando se asigna espectro, lo primero que está en la mente del regulador y en la mente del Estado es cómo esa asignación puede beneficiar a más ciudadanos. Ecoavisa solicitó una versión al Ministerio de Telecomunicaciones sobre la renegociación de los contratos, pero no hubo respuesta.